Hala esa gorra, me gusta vos, te la voy a cambiar por mi sombrero, eh Hombre, te la voy a cambiar, hombre, bien, hombre, bien, hombre Amigos, y esta bonita broma lo venimos a hacer aquí a Tecolutan, Zacapa Pero no sé por qué a la gente no le gustaba mi sombrero Yo quería hacer un intercambio de gorras, pero no les gustaba Más bien, me agarraron a cuentas, pero ustedes, que desea ver estas bonitas reacciones Dame tu sombrero, vos, te voy a cambiar por esa gorra, hombre, bien, hombre Yo me quedo, pero para mi tortilla no voy a comer Vamos a que chale, bien, hombre Vamos a que chale, vamos a que chale No, vamos a ver qué mejor, hagamos cambios, venga Hagamos cambios, yo te voy a dar mi sombrero Si, hombre, te voy a dar mi sombrero Te voy a dar mi sombrero Eh, venga, venga Venga, casaco La gorra Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar lo mío Hagamos cambios, mire, te voy a dar lo mío, algo más así Venga, venga Venga, venga, venga No me sirve esa, hombre Venga, 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 yo no la quiero, no, llévate tus miserias Dame el sombrero, hombre No, venga, gorra, dame tu gorra Casi, venga, hombre Ok, tirame el sombrero, pues A ver, dame, dame, dame Si yo quiero ver qué maté de esto Lo voy a pagar, esto lo voy a pagar Pero quiero ver Por qué no hacemos, cambiamos gorra mejor No, 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 no Bien, hombre, bien, hombre Bien, hombre, cambiamos, bien, hombre Espérese, espérese, hombre Vamos a cambiar gorra No, 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 no ¿Por qué no? Yo le voy a dejar mi sopa A ver, a ver, a ver Yo voy a llamar a la policía Yo voy a llamar a la policía Porque usted me está golpeando No, no, no No, no, usted me está golpeando a mí ¿ decayendo? ¿Qué daño, hombre? Chi, vieja, hombre Claro, mamá, mami Cambia su gorra, pese Cambia su gorra, pese Cambia su gorra, pese Puedo cambiar su gorra, pese Puedo cambiar su gorra, pese Puedo cambiar su gorra, hombre Dime, dame la gorra Déjame, dame la gorra no se enoje el camión amigo hombre, déjale un solidito para la cámara mira con cariño, mira esa bromita nada más ahí está la cámara no se enoje el camión